Bienvenidos a Shangai, he llegado a San y Salvo a Shangai y os voy a enseñar lo que es Shangai en unos segundos Pues bien, para que os hagáis una idea de lo que es Shangai, esto es Shangai Esto es Shangai Edificios estratosféricos La más pura miseria, estos son vendedores, recogedores de cartón Gente en bicicleta, flipando en colores, porque hay miles de bicicletas Rascacielos que no nos lo creemos, la visión es futurística total Y lo más famoso de Shangai, aquí lo tenemos Su puta madre, cuántas veces he visto esto en la televisión o en las postales, ¿verdad? Aquí estoy Hoy está entrenando Alonso, mañana correrá, yo no lo voy a ver Voy a sacar aquí, enfrente de este edificio Es donde voy a sacar el billete para ir a Japón en ferry Estratosférico el edificio, ¿verdad? Archifamoso Por la noche iluminado toda esta zona Es una auténtica pasada Le hacen juegos con las luces, luces de colores Es como si estuvieran en fiesta continuamente Vamos a ir ahora mismo a esa zona, enfrente Al otro lado del río Para comprar el ticket